Bueno, y hoy vamos a comenzar con un nuevo tema, tema que ya se ha delatado un poco su análisis, pero que siempre es necesario, y es el tema del socialismo real. Y especifico eso de real por una razón, es decir, una vez que la historia demostró el divorcio entre la teoría o la supuesta teoría y los resultados prácticos reales, en algún momento el sistema comenzó a escamotear su fracaso agregando ese nombre, es decir, real en vez de socialismo sencillamente, socialismo real. Y por supuesto muy lejos de las promesas del comunismo que claramente no se pueden cumplir, es decir, son sencillamente elementos propagandísticos para engatusar a los ingenuos y captarlos para su causa, pero en ningún momento hay posibilidad alguna de materializar un sistema con esa naturaleza debido precisamente a la naturaleza humana. Y realmente debido no solo a la naturaleza humana, sino que el sistema está realmente diseñado de una forma o de otra para no cumplir, es decir, esto es una promesa diseñada para no ser cumplida, es decir, para que una casta específica logre en nombre del proletariado es el dominio nacional primero e internacional después, pero detrás aparecerían los verdaderos poderes que alimentan toda esa secuencia. No vamos a hacernos eco directamente de todas las cifras de muertos, asesinatos, etcétera, etcétera. Sabemos que la historia es muy maleable y que los intereses políticos pueden llevarla en cualquier dirección. Las cifras que uno encuentra en internet de asesinatos en Rusia, por ejemplo, van desde los 20 millones hasta los 60. Demasiado margen de error como para no llamarnos la atención. No es que estemos negando ni afirmando que esas cifras sean ciertas. Sencillamente nos damos cuenta que están mezcladas cifras reales con cifras de propaganda política y no queremos caer en eso. No sabemos realmente cuál es la cantidad de muertos, lo que sí podemos garantizarle que es exageradamente alta, con independencia que sea la mínima, la máxima o incluso por debajo de esa mínima que sea de los 20 millones de asesinatos. De asesinatos. Sean 10, sean 15, son millones de personas, señores, asesinados por una supuesta causa. Pero consideramos que no es honesto hacernos eco de una cifra que no podemos confirmar. Nos pasa en esto lo mismo que con el problema del holocausto, el fascismo, etcétera, etcétera. Hay lo mismo las tendencias que garantizan los 6 millones que las tendencias que niegan que eso sea verdad y que todo eso es una exageración propagandística. No lo sabemos, señores. No somos negacionistas en este caso, pero tampoco somos afirmacionistas. Es decir, somos sencillamente escépticos, mirando que por una parte hay personas que dicen que las cosas ocurrieron de una forma y personas que con muchísimos argumentos lógicos también dicen que la cosa no fue así como se dice. Pero no podemos discutir eso porque realmente es imposible darle marcha atrás a los acontecimientos y contar por uno mismo las cosas. No es posible en este momento. La adulteración, el falseamiento de la historia es tan grande que no permite una reconstrucción, salvo en casos excepcionales. Así pues, no nos hagamos eco directamente de todas estas cifras montrosas de asesinatos, sino de lo que realmente podemos comprobar acerca de ese socialismo real. En el caso del estalinismo, por ejemplo, a los estalinistas les es muy fácil ocultar determinadas cifras de asesinatos y crímenes en términos de lo que vino después, es decir, la invasión por parte de los nazis de la ex Unión Soviética, donde realmente, sin discusión de ningún tipo, Stalin aprovechó, con independencia de lo que sucediera, mucho del acontecimiento para acabarse de deshacer, después de las puggas que fueron en tiempos de paz todavía, acabarse de deshacer de los elementos inconvenientes, eso no cabe la menor duda, meter preso a todo el que pudo o mandar al frente directo, es decir, a la candela más directa a todo aquel que les torbaba, para garantizar que fuera chapeado, es decir, eliminado. Así pues, posiblemente muchas de las víctimas de la guerra como tal, o la gran guerra patria, como le llaman los rusos, se pudo haber aprovechado, o de hecho se aprovechó, dadas las características de ese régimen estalinista, para eliminar oponentes, es decir, ponerlo en situaciones más difíciles, en situaciones más riesgosas, para irse deshaciendo de ellos y los tipos que torbaban, realmente en primera fila, y los otros detrás empujándolos para que se murieran. Es decir, aparte de, bueno, la guerra real como tal, que en sí misma es cruel, no importa el sentido o la justificación o no justificación que tenga, es decir, la guerra en sí misma es cruel por su naturaleza, y por lo tanto ahí no tenemos mucho que buscar ni de un lado ni del otro. Lo cierto es que las cifras más favorables, es decir, admitir los 6 millones de judíos muertos, todas estas cosas, es decir, las cifras máximas que se le atribuyen al fascismo, con respecto a las cifras mínimas que se le atribuyen al comunismo, a nivel internacional, de muertos y asesinatos, da una clara diferencia, muy, por llamarlo de alguna forma, a favor del comunismo, es decir, el comunismo, fue infinitamente más asesino, más asesino que el fascismo, en todas sus variantes, no importa cuál sea. Y digo en todas sus variantes porque indiscutiblemente, y con independencia de que el sustrato era el mismo, no cabe la menor duda que el socialismo europeo no podía comportarse igual que el socialismo asiático, en la China de Mao, por ejemplo. Es decir, son culturas completamente diferentes. En China, con la cantidad de población que hay, etcétera, etcétera, a Mao le fue muy fácil exterminar cantidades inmensas de población con su revolución cultural, etcétera, etcétera. Y eso, desde el punto de vista occidental, queda un poco que opagado, ¿no? Porque no podemos entender el nivel de criminalidad que existe en esas culturas en sí mismas. Lo de una Corea del Norte, una Cambodia, etcétera, etcétera, eso es asco, eso no tiene límites ni forma de explicarse desde el punto de vista de la mentalidad occidental. Es decir, eso sobrepasa todo lo que podamos esperar sobre cualquier sistema, cualquier dictadura, cualquier cosa, porque eso ya trasciende la lógica humana, tal y como la concebimos en el mundo occidental. Sin embargo, llama la atención que, quedando claramente y de hecho demostrado que el comunismo fue muchísimo más criminal que el fascismo, el fascismo está completamente prohibido en Occidente, el fascismo es un tabú en Occidente, y no estoy defendiendo para nada el fascismo, vuelvo a aclararlo, pero sencillamente llama la atención como si el comunismo es mucho más criminal que el fascismo, tiene en su aval mucho más crímenes comprobables que el fascismo, aún considerando el máximo nivel de criminalidad histórico que es negado por muchos de los neofascistas en este momento, es decir, como son los 6 millones de judíos, etcétera, etcétera, y asumiendo el mínimo de víctimas posibles del comunismo, todavía la desproporción es tan grande que nos llama la atención cómo es posible que el fascismo es demonizado y sin embargo el socialismo y el comunismo se enseñan en nuestras escuelas actualmente. Creo que a cualquier persona normal le tiene que costar que vamos a entender cuál es el fenómeno, es decir, el fascismo es demonizado, del fascismo se conoce lo mínimo posible, se enseña lo mínimo posible, se destaca lo mínimo posible, incluso de sus logros económicos, porque realmente el fascismo, fuera cual fuera su naturaleza, tuvo logros económicos reales, el socialismo se caracteriza, sin embargo, por destruir las economías nacionales donde quiera que se implanta. Es decir, el fascismo con independencia, lo que se puede decir que en el periodo de paz en Alemania fue una fuente de estímulo a la producción y al renacimiento de Alemania. El comunismo donde quiera que se instala, excepto en Rusia, en la URSS, antigua URSS dirigida por Lenin, donde sí realmente a base de trabajo forzado y una actividad completamente criminal, llevó a Rusia a niveles industriales altísimos, eso sí es cierto, en el resto de los países se caracterizó por la depauperación económica sistemática. Y en Rusia, debemos aclarar, es decir, es cierto que la nación llegó a niveles superiores de industrialización, pero dirigida casi exclusivamente a la industrialización militar y de defensa. Es decir, el pueblo soviético no vio prácticamente mejora alguna en su estándar de vida. Quizás un poco, no vamos tampoco a decir, es decir, el zarismo realmente fue un régimen muy clasista que marginó a una parte muy importante de la población rusa. Eso es cierto. Quizás el comunismo soviético dio cierta posibilidad a esas clases sociales completamente imaginadas a desarrollarse hasta un nivel superior, pero aún así el nivel de desarrollo en la Unión Soviética estuvo dirigido fundamentalmente hacia el militarismo, poco hacia el consumo natural de la población y la satisfacción de las necesidades de la población como tal y el mejoramiento de su estándar de vida. No digamos ya el maoísmo que eso, por ejemplo, en la época de la revolución cultural es literalmente una aberración de la racionalidad humana en cuanto a propósitos, criminalidad, etcétera, etcétera. Esto no tiene comparación con nada de lo conocido. Y llegamos a los extremos porque estas dos sociedades, como eran tan cerradas, no había información completa. Yo creo que el primer gran destape de la criminalidad a nivel público de una sociedad de este tipo se produjo en Cambodia con Pol Pot. Es decir, esta gente intentaron, el verdadero objetivo que parecen tener todos estos sistemas, destruir las ciudades y llevar a la población hacia el campo nuevamente y eso a golpe de asesinato puro, de crimen puro y de coacción pura. Se habla de millones de cambodianos asesinados por ese régimen sencillamente porque eran los cambodianos que ya estaban acostumbrados a vivir en ciudades, etcétera, etcétera. Y ese régimen quería un sistema agrícola feudal para implantar en su país. Y quizás esto nos lleve a la raíz misma de lo que es el sustrato de estos sistemas. Estos sistemas intentan convertir a la humanidad o retrotraerla a un sistema preindustrial. Más o menos, y quizás no más o menos, un sistema feudal, es decir, un retorno a alguna forma de feudalismo con castas superiores que en algunos casos se llaman efemísticamente evaluar y organizar la casa obrera y en otras formas, pero que siempre cumplen el objetivo de ser una casta por encima de la sociedad con el resto de la sociedad siendo retrotraída hacia niveles de desarrollo inferiores a los que el capitalismo la llevó. Pero volvemos a repetir, con independencia de esas realidades, lo más llamativo de todo esto es que Occidente repudia el fascismo pero le dará gran aguado en nuestras universidades, en nuestras escuelas, etcétera, etcétera al socialismo o a este fantasma socialista o a este fantasma de supuesta liberación de clase obrera que siempre termina esquilmando y esclavizando a la población. Y esto está lamentablemente muy en línea con lo que hoy vemos en la globalización llevado adelante por otros métodos. Pero que hay que ser bojos para no darse cuenta, señores, que de una forma o de otra es lo mismo. En próximos capítulos seguiremos abundando sobre el tema porque ya estos minutos son...